de la ciudad de Madrid. Adiós al Rey Eterno, al Rey Pelé. Nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones y referente de ayer, hoy y siempre del fútbol. El amor que siempre le demostró, me demostraste, fue recíproco, dice también Ronaldo, en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz, Rey Pelé. Eso es lo que ha escrito Cristiano Ronaldo a través de la red. Neymar también indica lo siguiente, antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida, pero esta frase hermosa está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol solo era un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Él convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobladores, dio voz a los pobres, negros y principalmente dio visibilidad a Brasil. El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al rey. Se ha ido, pero su magia permanece. Pelé es para siempre. Esto es lo que ha indicado Neymar entonces a través de la red, después de conocerse el deceso de Edson Arantes Donacimiento. Hay información también importante para agregar a estas dos reacciones y es que los restos de Pelé serán velados hasta el próximo año. Así como lo escucha, los restos de Pelé serán velados hasta el día lunes y será sepultado el martes en la ciudad que lo vio nacer allá en Brasil. Esta es la noticia sin duda. Sin duda debo decir que acapara la atención pública esta tarde a nivel internacional el deceso de uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, Pelé. Así llego también al final de mi participación acá en TN23. Como siempre, agradeciendo su sintonía. Los espero también esta noche a las 21 horas específicamente por Canal 13. Buenas tardes.